Chicos, creo que estamos todos de acuerdo en que el modo que más esperamos en Call of Duty Mobile ahora mismo son los zombies Pues bien, me complace anunciaros que tengo bastantes novedades Hoy os traigo filtraciones muy únicas, vamos a repasarlas, vamos a darle sentido Y vamos a intentar saber cuándo van a desbloquear este modo Modo que ya está totalmente terminado ¿Cómo sabéis esto, Alfa? Bueno, quedaos en el vídeo, chicos, porque se va a poner bastante interesante ¡Empezamos! La primera pregunta que sé que os va a surgir y tenéis todo el derecho del mundo es Alfa, ¿por qué estás poniendo multijugador de fondo cuando vamos a hablar de zombies? La respuesta es muy sencilla, todo el contenido de zombies que hay en forma de gameplay ya lo he subido al canal Con lo cual no me gustaría repetir otra vez gameplay que ya habéis visto Por este motivo pongo de fondo multijugador, pero lo he dicho, está de fondo, no le hagáis mucho caso Es más, os pediría que no le hagáis mucho caso porque si os fijáis bien, la cuenta que estoy utilizando es la de PC Es más, este gameplay está jugado, grabado en PC, ¿vale? Pero bueno, ya os comentaré por qué dentro de unos días, ¿vale? Haré un vídeo explicando qué es lo que me ha pasado y por qué estoy en esta situación con esta cuenta y demás Es muy triste, es muy lamentable, pero lo dicho, en unos días prometo que subiré ese vídeo y entenderéis todo Pero bueno, insisto, partidas de fondo, jugadas en PC, la versión que a mí en lo personal sabéis que más me gusta de Cozmovil Le he pillado, no sé, el gustillo me parece espectacular Pero bueno, explicado esto, vamos a grano Modo zombies, lo más importante ahora mismo en cuanto a hype dentro de lo que viene siendo el Call of Duty Mobile En los gameplays que ya hemos visto en el canal nos hemos dado cuenta de la variedad de modos de juego Que va a traer de inicio y no solamente eso, sino que la cantidad de mapas que ya estaban planteados desde hace un tiempo Bien, en este vídeo no solamente vamos a ver esos mapas, sino los nuevos, todo ampliado al siguiente nivel Y os pongo en situación, ¿por qué está totalmente a la vuelta de la esquina en cualquiera de las dos maneras que puede salir este modo? Y ahora os explico, porque todo lo que se ha filtrado en los últimos días demuestra que ya está completo el modo zombie Ya es que lo quieran activar Bien, tenemos dos opciones, primer punto de información Que lo activen entre hoy y mañana, evidentemente por motivo de Halloween Que creo que va a terminar siendo lo más realista, pero no hay nada que lo confirme, ¿ok? O la segunda opción es que lo introduzcan al inicio de la temporada número 2 de Cosmobile Que también está a la vuelta de la esquina De hecho creo que la temporada 2, no sé si es la semana que viene o la siguiente Pero está muy cerquita Así que como máximo, en cualquiera de las dos teorías que insisto no están confirmadas ni filtradas tampoco Tendríamos el modo zombie como máximo de aquí a un par de semanas, ¿vale? Y ahora las filtraciones que os voy a enseñar, por supuesto así lo demuestran Que no hay nada que desarrollar, que ya es simplemente que lo quieran activar ¿Por qué? Bueno, porque hace unos días, os pongo la imagen en pantalla Se filtraron las medallas del modo zombie Un detalle que siempre dejan para el final Porque evidentemente no requiere tanto esfuerzo Como para, yo que sé, desarrollar un mapa Para que os imaginéis, en absoluto Es más, tienen que tener todo el modo desarrollado Para luego saber qué desafíos poner Imaginaos, hay un arma en concreto Tiene que estar desarrollada e implementada Para luego hacer un desafío sobre ese arma Por eso siempre estas medallitas se dejan al final Dentro del desarrollo de un Call of Duty Por si no lo sabíais Con lo cual, que eso se filtrase Se filtrase, perdón Hace unos poquitos días Es un signo de que está terminado Pero vamos, no sabéis hasta qué punto Pero por supuesto Aquí no queda la cosa ni muchísimo menos ¿Sabéis estas tarjetas de experiencia que nos dan Dentro del Cosmóvil para poder subir las armas de nivel De una forma, digamos, artificial Sin tener que jugar y con ello desbloquear accesorios Sin tener que viciar con ellas? Pues bien, se han encontrado también Diseños nuevos en esas tarjetas Que hacen pensar de forma correcta Que son de zombies Sí, vamos a tener tarjetas de experiencia Solo para el modo zombie Exclusivo para el modo zombie Así que, bueno Otra categoría que se añade O que se añadirá en los próximos días Vamos a ir increchando con la información ¿Vale? O sea, de lo menos importante De lo menos relevante A lo máximo Y pasamos a la segunda fase El tema de los mapas Bueno, ya os adelanto Que la imagen que voy a poner en pantalla Os va a sorprender Porque no solamente vamos a encontrar Pantallas de carga De mapas Que ya están en el Cosmóvil Del multijugador Sino que también vamos a ver Algunas pantallas de carga Del modo zombie Pero de otros mapas Que van a salir del multi Así que os va a ir como una filtración No sé Súper completa Y aquí está la imagen Hay de todo, ¿vale? Pero ya entraremos en los de multijugador Más adelante Vamos con los zombies Si os fijáis en la zona superior Dentro de las dos primeras líneas Tenemos el boss Que vimos en el gameplay hace unas semanas Tenemos otro mapa de zombies Que si mal no recuerdo Creo que era de Call of Duty 5 No sé si era Shino Numa Puede ser No estoy seguro al 100% La imagen no me deja verlo Es una imagen muy pequeñita Pero creo que sí Luego tenemos una imagen De lo que creo que es Alguna zona de las de Transit De Black Ops 2 Y luego si os fijáis En la segunda fila A la derecha del todo Tenemos un standoff Quemado Muy... No sé Como si tuviese la lava De los zombies de Black Ops 2 Para que me entendáis No es la versión de Halloween Así que a lo mejor sacan Algo diferente Respecto a ese mapa Para los zombies Esto último no es seguro Pero los tres primeros Que os he citado Desde luego Pero aquí no queda la cosa Ni mucho menos Si es que hace muy poquitas horas Y vamos con el siguiente punto Se ha confirmado Y se ha, vamos Sacado del código fuente Es más Os pongo el código fuente Y la imagen entera En pantalla Tenemos el Natsden Un Totem El mapa original de zombies El primero que surgió De Call of Duty 5 Con esa historia Que ya sabéis Que estaban los desarrolladores Haciendo algo así En la oficina a nivel interno Para divertirse Y desarrollaron este modo zombie Lo vio uno de los que Manejaban dentro del estudio Y dijo Ostras, esto tiene buena pinta Vamos a hacerlo como Un modo oculto Cuando completas la campaña Este fue el modo Perdón, este fue el mapa También el modo Por supuesto El modo zombie Así nació Y Natsden Un Totem Parece que va a estar De regreso En Call of Duty Mobile Así lo refleja El código fuente Y las imágenes Que ya están preparadas Para poner de pantalla De carga Además En este mapa Se ha encontrado Si analizáis bien El código fuente Aunque está subrayado Con rojo Va a haber un boss En este mapa Así que será uno De esos con misiones Muy seguramente Pero Aquí no queda la cosa Ni mucho menos Porque dentro del modo zombie También os puedo enseñar Todas las pantallas de carga De todas las diferentes Zonas y áreas Os recuerdo Que va a haber Diferentes mapas Y a su vez En función del modo Que seleccionemos Habrá como subzonas Para completar Recordáis lo de las misiones Que os traje hace unos cuantos días Pues todas esas pantallas de carga Están Y aquí en pantalla Os las pongo Tenemos de todo Black Ops 2 Call of Duty 5 Yo diría algún que otro mapa Incluso Black Ops 3 A lo mejor Estoy viendo poner alguna imagen Que me recuerda a Black Ops 3 Ya digo Hay de todo Y estas son Las pantallas finales Que van a estar En el modo zombie Porque ya están hechas Están en el código fuente Y están listas Para ser activadas Con lo cual Bueno Si alguien tiene alguna duda Todavía de que esto está A la vuelta de la esquina Tengo más cosas Por supuesto He prometido que este vídeo Iba a ser completo Que toda la información Que traigo siempre en el canal Intento que en un vídeo Sea lo más completo posible Podría hacer mapas por un lado Armas por otro Y modos por otro Pero no Me gusta todo a la vez Y si He dicho armas chicos He dicho armas Porque la siguiente imagen Que tenemos ahora mismo En pantalla Son los camuflajes Especiales Del modo zombies Camuflajes Que podremos conseguir Para jugar Modo multijugador Y también modo battle royale Pero que se desbloquearán A partir del modo zombie O mediante suministros Habrá que verlo Pero lo importante Los camuflajes Ya están creados Y listos Para el despliegue Así que Perfecto Y la última cosa Que os quiero enseñar Y para mi es la más importante Y la más relevante Sabiendo un poco Las fases que tienen A nivel interno Los desarrollos Dentro de un Call of Duty Dentro de un videojuego De este estilo Y en concreto COD Como lo hacen Lo último Lo último Que desarrollan siempre Son los iconos del menú Y es el HUD Siempre lo último Hacen todo Y luego ya A ver Con unos diseños base Evidentemente Para poder emplazar los botones Y para poderlos programar Se le ponen diseños base Pero nunca los finales Los finales es Incluso semanas antes De que todo termine saliendo Que se empiece a implementar En el juego Aunque no lo activen Es semanas antes ¿Vale? Pues eso Ya está en el juego Listo Y así lo han conseguido Descifrar Y lo ha conseguido sacar Como siempre Los modders Y toda esta gente Que es capaz de poder entrar A los archivos internos Del juego Y aquí en pantalla Os pongo Tenemos de todo ¿Vale? O sea no solamente Imágenes de desafíos Sino también Como va a estar Digamos las barras de munición Las barras de salud Tenemos las ventajas Tenemos los circulitos De los propios tabs Para poner los dedos Y avanzar Los diseños De todo O sea todo Si os fijáis bien En esta imagen Lo tenemos Hasta incluso Las ventajas Del modo zombie De partida Ya digo Tenemos todo Al 100% Y ya está creado Ya está desarrollado Y ya está metido En el juego Así que por todo esto Que os he dicho En los últimos Casi 9 minutos De información constante Con tantas imágenes Nos demuestran Y nos dicen Que el modo zombie Está a la vuelta De la esquina Todo preparado Todo listo Ahora solamente Falta rezar Porque lo metan En Halloween Lo cual tendría Bastante sentido En caso de así serlo Intentaré subir los vídeos Pero no lo puedo garantizar Porque Bueno cuando veáis este vídeo Supongo que lo estaréis viendo El día 30 Lo publicaré el día 30 Supongo Porque os he ganado todo esto Como semana Prácticamente antes Y demás Porque bueno Ya os comenté En un directo Que voy a estar fuera Que tengo unas semanas Súper difíciles Intentaré Estar en casa El día de salida De este modo Y poderlo subir El mismo día Pero si no lo hago Que sepáis Cuál es el motivo ¿Vale? Así que bueno Lo intentaré De todas maneras Pero eso Si vienes en Halloween Dentro de dos semanas Desde la publicación De este vídeo Que es cuando empieza La temporada número 2 Será cuando lo introduzcan En alguna de las dos zonas En alguna de las dos franjas temporales Será cuando este modo Este disponible Así que chicos Grandes noticias Grandes filtraciones Muy contento Y muy hypeado Porque quiero Dios jugar ese modo Ya O sea Los zombies Tío Míticos Ya es que es lo último Que falta al COD móvil Para reventarlo El mejor COD Que han sacado En no sé Muchísimos años De verdad Estoy impresionado Con cómo están haciendo Las cosas este año Call of Duty Me hace muchísima ilusión Me motiva un montón Me hypea Y encima vosotros Estáis apoyando Los vídeos muchísimo Así que mil gracias chicos Aquí en el canal Os recuerdo Tendréis toda la información Acerca de Call of Duty móvil Y de Call of Duty Modern Warfare Que sea importante Y relevante Aquí en el canal La tendréis Así que poco más que añadir Gracias por verme Gracias por acompañarme Mañana mismo Estamos de vuelta en el canal Y no olvidéis suscribiros Para no perderos nada Insisto De COD móvil Y de Call of Duty Modern Warfare Chavales Hasta mañana Chao Chau Chau